Estamos haciendo el famoso cordón cuneta acá de nuestra bomba del agua potable que desperdicia 4.000 litros hora de agua, que no puede mandar todo al tanque porque el equipo del nitrificador le toma hasta 8.000 litros hora, ¿no? Y esa agua quedaba estanca y era un lugar muy feo, siempre el agua estaba en dos, tres cuadras estancada. Así como ustedes verán, hicimos todo el paso del agua correspondiente y llevamos todo por Sanjeo hasta el otro cruce del lado sur y ahí sale el agua al canal de aquel lado. Entonces ya vaciamos este sector y ahí decidimos hacer este, profundamente con nuestros recursos vecinales, de hacer este cordón cuneta que va a favorecer muchísimo la imagen de este sector, que al vecino le va a venir muy bien y como digo yo, es un lugar que era feo, muy feo, de imagen por el agua estancada que hubo tanto tiempo, ¿no? Porque no solamente que se va agua, va la sal y eso produce un verde como si fuera de algas y realmente los vecinos de acá, del sector, por más que uno se acostumbra, nunca deja de ver en su vereda agua, ¿no? Así que bueno, este es un trabajo que hemos decidido hacerlo todo recuperando nuestras máquinas antiguas, la hormigonera nuestra. Tuvimos la suerte de que Don Brievi haya venido acá a supervisar, un hombre que estuvo 35 años en la comuna trabajando y nos ha dado todos los elementos necesarios, reponiendo y armando la hormigonera para trabajar. Allá estuvo este hombre con toda esa voluntad genial que tiene tantos años de haber trabajado en nuestra comuna y bueno, él supervisa, viene, controla, da las ecuaciones correspondientes y como verán ahora en este momento que se terminó la primera etapa porque como nos están faltando 10 moldes, no hemos podido hacer la cuadra completa hoy, así que cuando sé que esto de hormigón, 48 horas, 24 horas, seguiremos con el trazo y calculamos que, está bien, anuncia en mal tiempo el fin de semana, pero calculamos que en 10 días, 12, tenemos 15 máximo que tendríamos terminado esta cuadra, que la verdad que nos viene muy bien porque tenemos la planta de homo hacia el lado donde la gente está buscando hoy su agua necesaria, tenemos el sistema agua potable completamente al día porque la bomba general la semana pasada se rompió, decir que teníamos un muleto, pudimos cambiar la bomba y la otra la mandamos a reparar, así que gracias a haber hecho esas inversiones en su momento el pueblo pudo contar con agua, ¿no? Y bueno, todo así, todos los días, como digo, trabajando en una línea, ni alto ni bajo, y todos los días demostrando que San Carlos Norte con sus vecinos que aportan sus impuestos podemos hacer cosas de mejorarlo, como digo yo, el día a día, paso a paso. ¿La obra va a tener una extensión aproximada de 100 metros? La obra va a tener 100 metros y si nos sobra el material que estamos calculando después, si nos animaríamos podríamos hacer otra cuadra más. No estamos contando en este momento con los recursos de la provincia, imagínense que estamos en la parte eleccionaria, al ser eleccionaria hay un cambio de autoridades ya del gobernador que se va y el gobernador que va a entrar, teóricamente, así que hay muchas obras que están paralizadas, no paralizadas, sino que no salen los expedientes y están atrasados, por ejemplo, nosotros en las obras delegadas de acá, de los cordones de cunetas, habíamos presentado para hacer 5 cuadras, imagínense que eso se presentó a fin de marzo del año pasado y hemos podido obtener de ese millón 200, 500 mil pesos que los obtuvimos primeros días de enero de este año, así que bueno, no vamos a llegar con las 5 cuadras, pero vamos a intentar hacer todo lo máximo que podamos. ¿Es una inversión aproximada de cuánto, de qué monto? Y tenemos que hablar que cada cuadra trabajada así, con recursos propios, porque si teníamos que pedir los conos, que ahora se usa mucho el tema de traer el concreto ya preelaborado y demás, estamos ahorrando con mano deuda, la cantidad de gente, en un momento acá había 11 personas, toda gente de la comunidad que necesita su trabajo, los contratados, estamos ahorrando un 50% del valor, que eso nos viene bien como para animarnos a hacer una cuadra más, tenemos que hablar en este momento alrededor de los 300 mil pesos, haciéndolo de esta forma, el sistema antiguo, si lo tendríamos que hacer trayendo el concreto, tenemos que hablar de medio millón de pesos. Bueno, lo importante por ahí de realizar este tipo de obras es como bien dijo anteriormente, la mano de obra que la realiza es de aquí de la comunidad y amplía también la capacidad de poder trabajar a todas las personas que así lo necesitan. Exactamente, yo creo que al ser humano lo que lo dignifica es el trabajo, por supuesto, cada cual en su nivel social, que es lo importante, ¿no? En este momento de crisis hay mucha gente que ha perdido el laburo, lo digo así, laburo, porque ellos te lo plantean como laburo, como trabajo, están viviendo de changas. Bueno, esta es una obra que ayuda a mucha gente, que son changarines, que son los contratados, que son los efectivos, que son los nuestros, que son los que llevan el macro de la obra, pero como usted está viendo, recién ahora hay cuatro personas paliando, ordenando el material para seguir mañana. Creo que haber recuperado todo el parque de herramientas también nos sirve para que esto hoy pueda ser una realidad, que no tenemos que necesitar ningún tipo de estructura externa para poder trabajar. y como siempre digo, el efecto candado que digo yo, de que los recursos de nuestra comunidad queden dentro de la comunidad, nos sirve para generar un pequeño clima económico, en donde ustedes saben muy bien que este dinero que pueda ganar esta gente, que sabemos que nunca es suficiente, pero sí que pueden llevar algo, por lo menos a su casa, esto termina dentro de los comercios locales, no se va al centro, se compra, eso queda todo en nuestro sector, y eso ayuda a que todos más o menos tengan algo de una realidad económica de lo que sale de la comuna. Imagínense que el año pasado la comuna movió 24 millones de pesos, fue el presupuesto de cierre del año, en un año, 24 millones de pesos, y de esos 24 millones de pesos yo calculo que solamente se habrá ido un millón afuera, y el resto quedó todo adentro de nuestro pueblo, y porque se trabaja todo lo que podamos acá en este pueblo. Salvo lo que no tengamos como recién, que hablamos con la UNERI, y es un artesano que sigue siendo de San Carlos, de San Carlos Centro, pero no tenemos un artesano que pueda hacer este trabajo. El resto se hace todo acá. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes por compartir, y bueno, estamos, como digo, en una línea de trabajo, en donde todos tienen que cumplir un rol, ese rol en el trabajo cumple también un rol social, y a su vez la dignificación del trabajo, hacia los que menos tienen es lo que ayuda. Ojalá podríamos darle trabajo a todo el mundo, se los digo toda la mañana. Acá el aumento de pedido de trabajo en la comuna fue exponencial. Imagínense, el año pasado había solamente 11 personas pidiendo trabajo, y tenemos más de 50, y eso está dando cuenta de la crisis que se está generando en los distintos pueblos chicos y comunidades, y no solo en las ciudades. Así que, bueno, le digo a la gente que a medida que alguno de las personas encuentra un trabajo, deja ese lugar y lo ocupa. Por eso armamos todo un sistema curricular, en donde llevamos a través de la Gabinete Social, llevamos toda una estadística de las personas de bajos recursos, y bueno, a medida que van cambiando de trabajo, ingresamos por turno o por capacidad, vamos ingresando a las personas. Creo que es lo mejor que uno puede hacer. Y también pensar que las comunas no somos una fábrica que damos trabajo, sino que somos simplemente administradores de la cosa pública, y que vamos a poder dar trabajo hasta que nuestro presupuesto nos dé, y cuando no nos da, tenemos que lamentablemente decirle que no hay trabajo. Bueno, pero es en principio una muy buena medida, tener contabilizado y tener un sistema de lista para todo aquel que lo necesita, que está escuchando esta nota y que pueda venir, digamos, a anotarse. Todo el mundo que viene a la comuna, pedir trabajo, primero habla conmigo, lo atiendo a todo el mundo, y no solamente trabajo, hay problemas sociales, hay problemas de otro ámbito, que esto está acarriado también con la crisis económica. Yo siempre digo que cuando hay dinero, normal, en todos los estamentos sociales, no pasan problemas, los problemas pasan mucho más desapercibidos. Pero cuando el dinero falta, siempre decía mi abuelo, aparece el diablo con la horquilla, pincha y es donde molesta y sale lo malo de uno. Y es una necesidad realmente, el trabajo es una necesidad muy importante en cada persona, en cada habitante de nuestra Argentina. Como digo, nosotros tenemos recursos muy acotados, que lo estamos manejando de una forma muy circulatoria, como siempre he dicho yo, circulamos el dinero de una forma, en donde hay momentos que le puedo dar, como ahora, más trabajo a gente, y otros momentos que, habiendo parado, tengo que lamentablemente decirle, por eso le explico a ellos, búsquense siempre un trabajo de alternativa, no queden pensados que la comuna va a tener el trabajo permanente, porque si no, quedan encapsulados y no crecen como personas, creo que eso es lo que uno busca.